Estás abriendo la conversación en todo para la mujer. XHBG noventa y cuatro punto cinco FM radio fórmula Yucatán transmitiendo con diez mil watts de potencia aparente radiada desde sus estudios y oficinas en calle treinta y tres B número quinientos trece por seis colonia García Ginerés noventa y siete cero setenta Mérida Yucatán Radio fórmula Yucatán abriendo la conversación